Escucha bien, no te rinde, mira, un abandonio, porque lo tuyo salve un demonio, vamos, un поэтому, y ya, porque lo tuyo salve un demonio, hay dicen que es tu antoño, porque lo tuyo salve un demonio, vamos, un abandonio, porque lo tuyo salve un demonio, Y dice que el diálogo es el fin Y dice que el diálogo es el no ¡Vamos! Un mal foco Porque no jugó